¿Quieres saber cómo monto los lienzos en bastidores de madera yo solita? Quédate a ver este video. Hola, soy Claudia Ramírez, diseñadora gráfica y amante de la pintura. En esta ocasión vamos a platicar, o vamos a practicar, más bien dicho, cómo montar un lienzo de tela en un bastidor de madera. Y lo padre de esto es que si aprendes a hacer este tipo de trabajo, tú sola puedes personalizar tus bastidores. Esto quiere decir que si un día quieres hacer un bastidor muy chiquito para pintar, ya sabes cómo hacerlo. O si lo quieres hacer enorme, como el que yo tengo en mi espalda, y tal vez no lo vendan en tu tienda de artes, lo puedes hacer tú. Entonces, les voy a enseñar cómo lo hago yo, ¿ok? Para empezar, vamos a necesitar tela. En este caso yo estoy utilizando manta. La puedes encontrar en cualquier tienda de telas. Después vamos a ocupar un bastidor. Este yo lo mandé a hacer con el carpintero que vive aquí en la esquina. En realidad es muy sencillo de hacer. Solo tienes que tener cuidado que esté todo muy bien cuadrado y que no queden irregularidades. Vamos a necesitar tijeras para hacer el corte de la tela a la medida. Después una grapadora, que esta la verdad yo la conseguí hace muchos años y es de segunda mano y me ha durado bastante. Grapas para sujetar la tela. Y tal vez ocupes un martillo, porque a veces que las grapas no quedan súper bien, entonces no entran súper bien en la madera y el martillo pues nos va a ayudar para eso. Y de este lado tenemos algo muy importante. Una vez que esté todo, 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 todo montado, vamos a necesitar curar la tela para poder pintar en ella. Para eso ocupas resistol, pintura acrílica blanca, un recipiente para hacer una mezcla, un batidor o un palito y pues una brocha para aplicarlo. Y ahora sí, vamos a iniciar. Ya tenemos la tela cortada a la medida. Yo la corto siempre y dejo un exceso o un poquito de tela extra para poder hacer el montaje y a la hora que tenga que tensar la tela tener un buen agarre. Hay dos maneras de montar un lienzo sobre un bastidor. La manera tradicional que se toma un lado, el lado más grande del lienzo, y se va poniendo una grapa aquí y después vas al lado contrario y vas poniendo una grapa en el mismo espacio, directamente. Y vas de adentro hacia afuera, entonces vas poniendo una grapa aquí y luego acá. Y luego una grapa aquí y luego una acá. Y así, de adentro hacia afuera siempre. Pero yo me siento más cómoda haciéndolo de la siguiente manera. Vamos a empezar con este lado. Podemos poner las grapas así o podemos ponerlas en una forma diagonal. En este caso yo lo voy a poner diagonal porque se me facilita más. Sí, esta vez quedó bien. Y tomo esta parte de acá del lienzo y lo jalo. Y pongo otra aquí. Ahora de este lado vamos a tensar la tela hacia el lado. Esto es para que no queden arrugas y que se tense muy bien el lienzo. Y otra vez vamos a... Así. Ahora de este lado y así hasta terminar. Ok, una vez que hemos terminado este lado vamos a tomar nuestro martillo y vamos a clavar bien las grapas, aquellas grapas que no quedaron bien. Solo vamos a asegurar. Vamos a asegurar que todo esté muy bien ajustado. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos de este lado aquí. Así que vamos a voltear nuestro lienzo. Aquí viene el trabajo duro. Lo que vamos a hacer es tensar el lienzo o la tela lo más que podamos. Vamos a tomar nuestras dos manos y lo vamos a tensar. Y después vamos a tomar las grapas y lo vamos a poner. Ok, tiene que quedar tenso. No demasiado, no súper, súper tenso, pero sí suficiente para que no haya ninguna arruga. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a estirar la tela de este lado. Vamos a jalar de aquí y después vamos a jalar de acá. Y vamos a poner grapa. Una grapa aquí y después una grapa acá. Aquí, acá, aquí, acá, hasta el final. Ok, muy bien. Ya hemos terminado el lado más, los dos lados más largos que es este y aquel. Ahora vamos a hacer los más pequeños que son estos dos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner más de este lado para que vean mejor. Vamos a tomar nuestra tela, la vamos a tensar. Vamos a poner una grapa. Después vamos a volver a tensar de este lado y vamos a poner otra grapa. Y nos vamos a ir igual. Uno principal, luego dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco. Pero aquí no vamos a llegar hasta el final porque tenemos que tener espacio para hacer el doblez de las esquinas. Y ahorita les voy a decir cómo es. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Y aquí recuerden que siempre viene el trabajo un poquito más forzado. Hay unas pinzas especiales para tensar la tela. La verdad yo no sé dónde dejé las mías, pero como se pueden dar cuenta puedes usar tus manos. Solo es un poquito más de trabajo y de todos modos va a quedar muy bien. Aquí lo importante es no dejar arrugas en la tela. ¿Va? Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar la parte larga de nuestro lienzo y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en todos los lados, que es tensar nuestra tela. Una vez que queda tensada vamos a ponerle aquí una grapa. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo pero de este lado y vamos a tomar nuestro lienzo de esta orilla. Por eso les decía que era muy importante que no pusieran las grapas hasta el final porque después ya no te da mucho juego. Por ejemplo aquí yo me pude haber puesto un poco más atrás la grapa. y va a tener mucho más juego para jalar el lienzo y poder hacer bien la orilla. Pero pues bueno, vamos a jalar para evitar arrugas otra vez. Vamos a tomar nuestra grapa y vamos a poner una aquí. Muy bien, con el martillo vamos a terminar de clavarlo y vamos a repetir el mismo procedimiento del lado opuesto. Aquí olvidé grabar el audio pero básicamente tomas las esquinas y las doblas como si fuera un regalito, como cuando doblas un regalito y le pones la grapa. Ya quedó tenso nuestro lienzo en nuestro bastidor de madera, como se pueden dar cuenta. Así es como se ve en las orillas. Y así es como se ve por enfrente. Pero aquí la tela o el lienzo está crudo, así que lo vamos a curar con la siguiente mezcla. Para esto vamos a necesitar resistol blanco, goma y un recipiente. Y vamos a mezclar partes iguales. Partes iguales de goma o resistol. Creo que con eso es suficiente. Lo padre de estos recipientes es que puedes hacer la mezcla que tú gustes y la puedes guardar con que esté bien tapada. Te debe durar mucho tiempo. Ahora vamos a ponerle acrílico. Vamos a intentar que sea la misma medida. Obviamente yo lo estoy haciendo aquí a tanteo, pero si gustas tú puedes usar medidas. Muy bien. Ahora vamos a revolver. Si te fijas la textura no es muy espesa. Al contrario, queda un poco líquida, que creo que está perfecto para curar nuestro bastidor. Y ya lo que sigue es muy sencillo. Solo vas a tomar tu mezcla y vamos a empezar del centro hacia afuera. Cuando estamos curando nuestro lienzo es muy importante no olvidar las orillas. Porque a veces nos concentramos en toda esta área y olvidamos estos pequeños bordes que son muy muy importantes. Entonces, estos que están aquí también hay que ponerle capas de nuestra mezcla. Ya dimos nuestra primera capa para curar nuestro lienzo. Ahora tenemos que esperar que seque y volver a repetir el procedimiento. Aquí tú le puedes dar las capas que tú creas necesarias. Yo les doy de dos a tres capas máximo. Y después puedes usar una lija para hacer que la superficie quede más suave. La verdad es que a mí me gusta la textura y que quede como un poco más granulado. Así que este paso yo no lo hago. Pero tú siéntate libre de hacerlo. Solo tiene que ser una lija muy muy fina. Y vas lijando toda la superficie, recorriendo todas las orillas del lienzo y ya queda listo. Y bueno, cabe mencionar que esta es la manera muy personal en la que yo hago el montaje de mis lienzos. Pero si te gustó este tipo de contenido, así como tipo tutorial, házmelo saber en los comentarios porque es el primero que hago. Y si quieres ver más videos así, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Y recuerda, sueña, crea e inspira. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video!